Luzando la frontera me encontré con él, era un tipo medio raro Me dijo bien, me dijo bien, me dijo bien, me dijo bien Te he llegado, te he llegado, te he llegado Te he esperado, te he esperado, mira ya Concerco, me dijo, mira ya Conquerme más emoción, hace me romper un sombrero Disparida de un dinero, disparero, disparate Cuando me muerto soy pa' yalandazos,alandazos Les digo de, oh oh, les digo de, oh oh Eran invalid, eran in sí, ven y sí, ven y sí No ves que son y compartió, me compartió, me compartió Caso de rostumofo, pero ojo, pero ojo, pero ojo Caso de rostumofo, pero ojo, pero ojo